¡Vamos a dúo! Dijo que no. Ahí les van sus puntitos. Suerte, suerte, suerte. Vamos a dúo. Aquí va. ¡Yay! Dúo y tri... ¡Aww! Se fue. Aquí va. No puede ser. Estamos salados el día de hoy. Suerte, Taiki. ¡Yay! 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 ¡Pri! Vamos a dúo. Dijo que no. Bueno, el día de hoy no tuvimos suerte. Son taquitos de David, el amigo del líder. ¿Cómo que? Sí, pues han de ser de queso, ¿no? Queso gratinado. Taquitos de queso. ¿A eso no se les llaman quesadillas? ¡Uh! Polémica, polémica, polémica. Me encanta la polémica de las quesadillas. Pero no voy a hablar de ellas porque es prohibido. Dice Diogón. Se puede hablar de política o religión, pero no le des... No de las quesadillas porque es un tema delicado totalmente, totalmente. Para los que nos ven fuera de México, nunca, nunca, nunca hablen de las quesadillas con un mexicano. Nunca, nunca. Es peor, es peor que hablar de fútbol. Es peor aún, es peor. Se ponen muy intensos. Dice, nunca entendí lo de las quesadillas. Si existen sin queso, ¿por qué se llaman así? Esos son tacos, dice Tonatio. Yo no sé. Yo voy a mantenerme neutral en esta conversación. Tri, let's go. No puede ser. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, ¿cuántas veces ha fallado en Tri? Bueno, dijo que no. ¿Lo hizo Bander? 3, 2, 1, let's go. Yay. Ah, dijo que no. 630 seguidores. Aquí vamos. ¿Saben qué? Skip animation. Let's go. Ah, se quedó en Duos. Muy bien. Estamos en Tri. Hay muchos puntos en juego, ¿eh? Hay muchos puntos en juego. Suerte, jacarillo. Aquí va. Aquí va. Ay, dijo que no. Demonios, ¿eh? Demonios. Ok. Suerte, Blue Wind. Tú eres el único. Tú eres el único que puede romper esta mala racha. Ese sería como aproximadamente el tiro, el intento número 19, ¿ok? Para llegar a un tri. 19. Aquí va. Suerte, Blue Wind. Suerte. Uh, let's go. Black Star Teth. Eso es lo que vamos a hacer. Así es. Vamos a tirar a ver si podemos subir una Black Star Teth. Si sube a Teth, la tiramos a Pen. ¿Qué les parece? Ajá. Va. Uh, vamos bien, vamos bien. 24. Ok. Va. Oh, mira. Genial, genial. Oh, será el día. Será el momento. Será la hora. Ok. Vamos a Teth. Suerte, suerte, suerte. Uh. Bravo. Tenemos tiro a Pen, ¿eh? Tenemos tiro a Pen. Será el día de hoy. El día de hoy tendremos una Black Star Pen. El día de hoy. ¿Será? ¿Será que sí? Let's go, let's go. No, dice. Uh. Vamos. Vamos atómicamente. I am atómic. Ah, dijo que no, dijo que no, dijo que no. Qué animación tan más mala. Suerte, suerte, suerte. Dice qué mal que está. Nada. Ok, ok. Va. Suerte con la predicción. Ocho de estas. Va la primera. Salta Shine. La Shine no quiere saltar. Bueno, bueno. Una perlita. Muy bien. Uy, tres crons. Uh, uh, uh. Ahorita con el precio de las crons. Va. Nada. No quiso saltar. Número dos dijo que no. Número tres. No. Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer el truco de Lidl. Vamos a hacerle así. Vamos. 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 ¿Cuatro? No, no sirvió. Bel, 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 Bel. Sí se puede. Vamos, Bel, vamos. Vamos, sí se puede. Let's go. Nada, 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 nada. ¿Faltan? ¿Cuántas faltan? Ya no sé. Ya perdí la cuenta. Nada, nada, nada. Aquí salió algo nuevo y dije, eso fue. Pero no. Vamos a ver. Vamos, sí se puede. Uh. No quiere, no quiere. Última, última de estas. Última de estas. Vamos, Shai, salta. No quiso saltar. Demonios, ok. Faltan dos de evento que se supone que esas tienen mayor probabilidad. Pero ahí va. Va. Suerte, suerte, suerte. Vamos, 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 Shai. Dijo que no. Último intento. Intento número treinta. A ver, a ver, a ver. Excelente, excelente. El promedio ha bajado, el promedio ha bajado. De 90 orbes de Bell que hemos abierto. Dos corazones de Bell. Fiesta para que suba. Va, va, va. Fiestita. Vamos, iconos, emotes. Tiren todos sus emotes animados por ahí. Tiren sus emotes. Yo les ayudo. A ver, voy a tirar los de craft. Los de craft están genial. Me gustan el chutulo. ¿Cómo le dice Lidl? Vamos a tirar los de Lidl y vamos a tirar los de Aeslan por ahí. Y vamos a tirar otros de P. Ahí va. Fiesta, fiesta. Party, party, party. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Ah, perfecto. Va. Va el primero. Vamos a PRI. Gamba, 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 gamba. Muy bien. Vamos a dúo, vamos a dúo. ¿Con cuánto tiramos a dúo? Con 40. ¿Dónde están los de 40? Aquí están. OK. Dúo, 40. Yeah. Dúo, dúo, dúo. Y aquí está, con 50. Bueno, esto es 48, pero básicamente 50. A tri. ¿Listos? Aquí va. Aunque hubo fiesta, ¿eh? Eso estuvo bueno. Llegó a dúo porque hubo fiesta. Si no hubiera habido fiesta, no hubiera llegado a dúo. Se los aseguro totalmente. Totalmente. Ahí van sus puntitos. Ya, 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 ya. Estamos en PRI. Vamos a dúo. Fallo de 40. Va. Oh, no puede ser. Se quedó. Se quedó en PRI. Dijo que sí. Claro que sí. Vamos a dúo. Uh, dúo, dúo, dúo. Y tri. No. Se quedan, se quedan, se quedan en dúos. Ah, muy bien. Es ara ara. Ara ara del RNG para Red Cush. Aquí vamos. Suerte, Red Cush. Suerte, suerte, suerte. A ver si hay suerte. Aquí va. Claro que sí hay suerte. Gamba, gamba. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vamos a dúo. 40 fallitos. Ya casi nos quedamos sin fallitos. Va. Suerte, suerte, suerte. 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 Uh, dúo. Último intento a tri. Aquí vamos. Suerte. Red Cush viene con suerte el día de hoy. Aquí va. Sí. Tenemos el primer tri. Tenemos ya semanas. Habían pasado semanas sin tri. Red Cush viene con suerte. Vamos a ponerle aquí. Perfecto. Aquí vamos. 5.7%. Intento número 15. Intento 15. Por ahí, por favor, a ver, a ver. Utilicen sus emotes. Utilicen emotes de movimiento. Por ahí yo les voy a estar también enviando emotes de movimiento. Adelante, adelante, adelante. Emotes de movimiento, por favor. Bailarines. Que bailen, que bailen, que bailen. Vamos a ver. Que bailen. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. ¿Dónde está el dinosaurito? Dino Dance. Escriban Dino Dance. Es más, ¿saben qué? Cópienlo. Ahí va. Dino Dance. Ahí está. Dino Dance, para los que no tienen emotes. Ese es gratis para todos. También tenemos el de Millen for Music. Ese no sabía que estaba. ¿Está gratis? No lo sé. Ok. Va, va, va. Gracias. Gracias por todos los emotes. Aquí vamos. Suerte, 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 suerte. Intento número 15. Vamos, espíritu. Sí se puede. No puede ser. ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Qué fue eso? ¿Cómo es posible? No puede ser. Dame. Por lo menos déjame emocionarme, Perlavis. Por lo menos, por lo menos. Déjame. Deja que brille un ratito. Haga que... Y luego ya que explote y que baje. No me importa. No me importa que pase así, Perl. Qué feo, qué feo. Mal show, mal show. A ver. No tenemos recuerdos efímeros, pero me voy a gastar la durabilidad. A ver si sube a Ted. Si sube a Ted, la tiramos otra vez porque me quedé como... ¿Qué? ¿Qué fue eso? O sea, no es justo. No es justo. No es justo. Por aquí tenemos el fin. Vamos a Ted. Vamos a Ted. Suerte, suerte, suerte. Dice... Hola, hola. Sí, ya. Ok. Va. Suerte, suerte, suerte. Suerte. Ey, dijo que no. Muy bien. Vamos a ver. Vamos de nuevo a Tri. Ey, dijo que sí. Vamos a Ted. Ey, dijo que no. Ya no tengo fallo de 80, creo. A ver, vamos Tri. ¿Cuánta durabilidad? Último tiro, eh. Si falla esto, se acaba. Se acaba el sueño. Vamos, espíritu. Uh, hay más esperanzas. Último intento. Ahora sí, si falla, se acaba el sueño, eh. Totalmente. Si falla, se acaba el sueño. Ahí va. Ey, tenemos otro intento, gente. Tenemos otro intento. Buenísima, buenísima. Vamos a la guardiana. Vamos para allá. Hoy es el día. Hoy sube. Hoy sube, gente. Ahí va. Suerte, suerte. Mínimo, dame una buena animación, por favor. Por favor, espíritu. Dame una buena animación, por lo menos. Aquí va. Suerte a todos. Ahí tenemos. Exacto, sí. Aquí la cosa es poner el pen por aquí. Pongan pen, 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 pen. Ahí está. Let's go, let's go. Vamos. Full concentración. Hoy es el día. Hoy sube. Hoy sube. Vamos. Hoy sube. Hoy sube. Ustedes no ven mi cara. Solamente ven la cara de aislancito atómico, gracias a Otis. Gracias, Otis, eres atómico. No puede ser. 287 fallos, gente. 287. No le pedía que me subiera pen. Le pedía que me diera una buena animación. Solamente eso estaba pidiendo. Y ni siquiera eso. Ni siquiera eso, espíritu. Ni siquiera me pudiste dar una buena animación. No le pedía que me subiera.